Bueno, buen día. Sí, hoy definitivamente me fui a la chota, hoy me fui a la chota. Bueno, estaba grabando TikToks, por eso estoy así. Para. Bueno, en cuestión, llegó el pedido, me pedí 30 piezas de sushi y bajé así. ¿Y qué? Nada. Me pedí 30 para mí sola, vamos a ver cuántas me como, ¿por qué? Porque estoy totalmente al pedo. Bueno, me voy comiendo 8, por el momento, y tengo que decir que del lugar que me lo pedí, no es tan rico el sushi. Me cagaron. Pasa que me da paja salir, porque estaba así cambiada, entonces lo pedí por pedido ya ahí. De las 30, digamos que son 28, porque esto no lo pienso comer. A ver, miren lo que es ese salmón. Está duro, está duro. Es cartón. No. Gente, ¿me quedé con hambre? Sí. Voy a comer más, no porque, tipo, realmente de 6 de 10 que dije menos 4. Me estoy empezando a sentir mal, me cayó como el orto. Este sushi está horrible. Pero bueno. A ver, hagan preguntas. No, ¿por qué? Porque cuando me vine a vivir, tipo, acá con los chicos, comíamos pizza, empanada, comíamos como el orto y me reasqué, tipo, no pude comer eso. Últimamente estuve comiendo ensalada, mila, ¿viste? Acá pasa pastita, pasta base. 10. Tipo, es mi comida favorita. Cuando vine para acá, estuve como 3 días seguidos comiendo sushi en un lugar re rico. Y era por pajera, me lo pedí en otro lado y está horrible. Re triste. Ay, me pica la verdad. Voy a viajar a 3 países, culiao. A 3 países. 3. Basta. Basta, basta. Amigo, por favor, déjenme hacerme estas preguntas de primaria. ¿Qué es eso de puntuar a las personas del 1 al 10? O sea, ¿en qué te basás para puntuar a una persona con un número? Realmente no lo entiendo. O sea, fuera de que sea Alma o no. Es realísimo. Lo único que voy a decir de Alma, que tanto me preguntan de Alma, es que se viene algo full picado con ella. Pero full picado, pero no vamos a decir nada. Nada. Bueno, lamentablemente tuve que terminar tirando el sushi y como me estoy cagando de hambre, me pedí helado. Pero hay un problema. Acá cuando pedís, te llaman de ese teléfono que está ahí y te dicen, hola, pedido para tal lugar. Bueno, sí, 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 ahí bajo, decís. Bueno. Vivo pidiendo, gente. Y el chabón debe estar harto de llamar y decir, hola, un pedido. Sí, sí, ya bajo. Hola, un pedido. Sí, ya bajo. Basta. De decir, viva. Por favor, cocínate algo. Es que no me puedo cocinar helado. No, perdón. Bueno, llegó la hora de probar. Me pedí tres sabores y pedí medio kilo porque ya sí pedí un kilo y estaba feo. Ya tengo mala suerte ya que me venía helado feo. Así que nada, vamos a ver.